A ver grande el 2018 de marco, en el bará celebrada en esta escuelita cauca, que hoy va a ser bendecida sin ninguna duda. A ver grande el 2018 de marco, en el bará celebrada en esta escuelita cauca, que hoy va a ser bendecida sin ninguna duda. A ver grande el 2018 de marco, en el bará celebrada en esta escuelita cauca, que hoy va a ser bendecida sin ninguna duda.